Las Entendidas, un podcast sobre cine y festivales. ¿O no? Hola Entendidas y Entendidos. Hola Alexia. Hola Adriana. Títulos de crédito. Para esta semana os hemos preparado un podcast especial Venecia, en el que os contaremos todo lo visto y vivido tras nuestro paso por la muestra de cine más antigua del mundo. Muchos trozos de pizza después y con resaca de mar, venimos dispuestas a haceros nuestro particular repaso por la 76 edición, su disparatado palmarés y las sensaciones que nos hemos llevado de las pelis vistas allí. Además, hemos tenido la ocasión de hablar con Rodrigo Sorogoyen, que competía con Madre en Sección Horizonte. Sí que se llevó nada menos que premio para su actriz protagonista, Marta Nieto. Y si nos traemos una sorpresa bajo el brazo, esa es Zumiriki, la cinta vasca de Óscar Alegría, con el que hemos hablado y nos ha contado por qué cree que la han definido como la obra más indescifrable de esta edición. ¡Empezamos! Mis vacaciones de festival. El festival de cine más antiguo del mundo abría su edición número 76 con un orgasmo. Para su preapertura, proyectó Éxtasis, la cinta chica primera en mostrar el orgasmo femenino. No podemos poneros el corte para que lo oigáis porque era cine mudo, pero bueno, que todos sabemos cómo es un orgasmo. O no. En su estreno en 1934, esta película revolucionó la mostra y es todo un detalle que ahora, con la moral un poquito más relajada, se hayan decidido a proyectar su versión restaurada. No podemos confirmar a ciencia cierta eso de que ahora tengan la moral más relajada. De hecho, nos volvemos de Venecia con una sensación de que necesitan un soplo de aire fresco y abandonar los vientos señoriales a lo grande belleza que circulan por el lido, o al menos que mejoren un poquito la realización de las galas, que está muy pasado de moda el momento a Zazata sacando al león, que eso es una cosa horrorosa. Y esto lo decimos especialmente por la ceremonia de premiación en la que la argentina Lucrecia Martel, como presidenta del jurado de la sección oficial, ya sabéis que fue la encargada de entregarle el león de oro honorífico al director Pedro Almodóvar. El manchego ha hablado de este galardón como un acto casual de justicia poética. Bueno, esto para los que no lo sepáis os ponemos un poco en contexto. Él acudió por primera vez al festival en 1983 con la película Entre tinieblas, que ya sabéis, era esa de las monjas que tomaban el SD y tal. Bueno, pues hasta el propio... Sorrata de... Hasta el propio director del festival calificó la cinta como obscena y bueno, casi se queda fuera de competición. Y en 1988 fue con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Esta sí, premiada con mejor guión, dicen que un poco por consolación también. Escuchamos ahora un poco del pedazo de discurso que se marcó Lucrecia durante la ceremonia. Esto también creemos que es un acto de justicia poética. Nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina de los que se llaman a sí mismos normales. Nos liberaron de la claridad de los lazos familiares, nos reconciliaron con la estupidez, con los refranes incomprensibles, con los malentendidos. Mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, las trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Ya había reivindicado el derecho a inventarnos a nosotras mismas. Seguimos con Lucrecia porque como presidenta del jurado la verdad es que ha dado muchos titulares. No nos vamos a detener ahora en eso. Bueno, igual un poco sí. Tan solo destacar el maravilloso hilo que circula por Twitter de Lucrecia fumando puros, que es una cosa que me fascina. Tienes que buscarlo. Bueno, al final ha dejado un palmarés que cae a muchas bocas con respecto a lo que decíamos de las polémicas que se han ido desatando estos días. Hablamos de Polanski, evidentemente, que ya rechazó acudir a la gala de la peli por motivos evidentes. La peli Jacuzzi, que aquí en España se llamará El oficial y el espía. Pero bueno, aún así Martel no ha dudado en concederle el gran premio del jurado. Otra de las decisiones que están dando que hablar del palmarés y que pone muy interesante la carrera hacia los Oscars es que es una peli de superhéroes, la del Joker de Tofilis. O no, que es un villano, eh. Cuidado con esto, que luego... El fandom loquísimo que hay de... Que luego te critican por ahí. Sí, bueno, pues... El caso es que la peli del Joker... Claro, que es la que se ha hecho con un león de oro y aquí podríamos abrir el melón, ¿no? De qué opinamos de que una peli de una gran productora que ya de por sí va a hacer mucho ruido, ¿no? Se corone en un festival donde quizás se deberían de valorar propuestas más arriesgadas o más autorales, que de hecho es lo que esperaban que premiara Lucrecia. Claro, que aquí está la dicotomía de las entendidas sobre que nos parece estupendo que una peli como el Joker gane porque quizás sea una forma de acercar al gran público a un festival como Venecia, que tiene otras películas aparte del Joker, pero lo que nos preguntamos es si de verdad eso pasa, si... Esa gente se va a ir más allá, ¿no? Claro, si todos los fans van a ver también ese cine, más independiente o se van a interesar más por esas películas más indies que se programan. Entonces aquí está nuestro conflicto. Sí, tenemos que... Porque no sabemos si está bien que el Joker se lleve toda la fama porque así se acerca al público más mainstream o si los festivales deben seguir reivindicando las películas y cine más a los margen. A las que les cuesta más llegar a las salas de cine. En este sentido la verdad es que Venecia dice sí a todos, dices sí a producciones más mainstream, dices sí a Netflix. Esta edición, de hecho volví a abrirle la puerta a esta plataforma con tres películas, la de Soderbergh, de Laundromat, que es la que va de los papeles de Panamá y tiene quizás el cartel más feo que hemos podido ver en mucho tiempo. Ya sabéis que también somos las cartelistas, entonces nos fijamos mucho en estas cosas. También iba con The King, con nuestro querido Timothy Chalamet, como príncipe del medievo, que esto es algo fascinante. A mí me encanta. Sí, esta estaba fuera de concurso. Y la más esperada, al menos para nosotras, era Marriage Story, que es la que dirige Noah Baumbach, y que junta en Sagrado Matrimonio y Sagrado Divorcio a Scarlett Johansson y Adam Driver. Bueno, decías que Netflix, o sea, que Venecia le abre la puerta a Netflix, pero no le ha dado ni medio premio. Aunque bueno, el año pasado ya se lo llevó Roma, que es como que ya fue bien ese día. Pero bueno, este año se ha ido de vacío y muchos han echado de menos al menos un reconocimiento como mejor actriz a Scarlett Johansson. Y que bueno, igual que muchos tienen ya claro que Joaquin Phoenix va a llevar el premio a mejor actor en los Oscars, que aún quedan meses. Medio año. Bueno, pues dicen que Scarlett también va hacia la carrera. Además, mucha indignación con esa categoría. En este caso nos sumamos, porque sí que hemos visto la película, que es la de Gloria Mundi, que este premio le fue arrebatado a Scarlett por la actriz Ariane Ascaride, que ella nos parece muy buena actriz, pero es que en la peli de Gidigian nos parece un despropósito. Bueno, es que la peli nos parece un despropósito, pero ahora hablamos de... Sí, pero vamos, que ella ni siquiera la salva, ni destaca tampoco. No, eso es cierto. Bueno, y antes de empezar con el repaso de las películas que pudimos ver en el festival, pues queremos tocar el temita, que es obviamente el de la paridad. Sí, porque en esta edición ni siquiera se han molestado en disimular la no paridad. De hecho, han pensado que lo habían hecho muy bien. Bueno, os contamos un poco más. El año pasado el festival programó la película dirigida por la australiana Jennifer Kent, de Nightingale, una película que las entendidas tienen muchas ganas de ver después del momento fan con Babadook. Ella era la única mujer a competición en la sección oficial y su película no solo no gustó demasiado, sino que la directora se llevó más de un insulto después de la proyección. Finalmente, se fue con dos galardones, el premio especial del jurado y mejor actor joven. Por cierto, que este año Kent iba a ser parte del jurado y al final no pudo por motivos personales. Entendías el corazón. Que ha pasado, pero... Sí, no, que después de llevarse a bucheos la invitan como jurado un poco para compensar. Y volviendo al temita de la paridad, para aumentar en esta edición el número de directoras en sección oficial, se la han currado muchísimo y han pasado de tener de una a dos. El doble. Estamos escuchando al director del festival excusarse en la rueda de prensa de presentación diciendo que hay muchas películas en la programación con protagonistas mujeres y que no pasa nada con que no estén dirigidas por mujeres porque los directores que las retratan pues lo hacen con una sensibilidad nueva. Y eso lo dice un hombre porque ya está. Bueno, el año pasado firmaron un acuerdo de paridad y se lo han pasado por el forro. Solo han cambiado, solo han habido dos mujeres en competición que son Haifa Al-Mansur que presentó The Perfect Candidate y Shannon Murphy con la película Baby Teeth. La de Al-Mansur no pudimos verla pero sí vimos la de Shannon Murphy que casualmente comparte nacionalidad con Jennifer Kent que también es australiana. Solo pueden ir directoras australianas a esta muestra. A Venecia. Baby Teeth es su ópera prima, un debut que no ha gustado nada a la prensa española y sí a la extranjera. De cosas. Lo que cuenta es la historia de una adolescente que convive con un cáncer. A la protagonista la interpreta Elisa Scallen, Don't Tell Mama, que es actriz emergente y comparte reparto con Toby Wallace, el más emergente aún porque el festival le ha dado ese premio que tanto nos gusta a las entendidas. Artistas emergentes en general. Bueno, él hace de un joven rebelde del que ella obviamente se enamora y que pone de los nervios a sus padres. A nosotras nos ha gustado porque es bastante nuestro rollo, es muy indie, y a ver, ella tiene cáncer, como decíamos, y eso es un drama, es evidente, pero no creemos que la película se recree demasiado en ello, sino que hay bastantes notas de humor repartidas por la película. Y luego está el tema de los padres que yo creo que aportan un punto de vista como muy interesante porque ellos hacen de padres, pero no son los típicos padres muermos. Claro, que quizá en lo que se recrean precisamente es en eso, no en... O sea, sabemos que ella está enferma y que tiene cáncer y que es algo horrible y que lo está pasando fatal, pero estamos más viviendo su momento de adolescencia, pues de querer salir, de sentirse guapa, de gustarle a un chico, y eso sí que es lo que hace que sus padres vayan de cabeza. Dentro de sección oficial, la representación oriental venía de parte de la cinta de animación Number 7 Cherry Lane, que otra sorpresa para el palmarés porque se hacía con mejor guión, una cinta de animación que está muy bien. Y la otra parte era la del chino Low Ji con Saturday Fiction. Podemos decir que es casi un milagro que pueda verse, porque hemos leído que este director tiene a los censores chinos constantemente pisándole los talones. Que os acordáis que el otro día hablábamos de este tema con Oriol Paulo, que le programan en China fenomenal, pero luego... A sus directores no. Claro, a ellos les censuran. Resumiendo mucho, Saturday Fiction es un melodrama de espionaje que junta conflicto chino-japonés de los años 40 con los ensayos de una obra de teatro. Y ha tenido una recepción fría en Venecia, quizá por el lío que te haces mientras la estás viendo que a nosotras nos pasó. Es un lío tremendo. O sea, tú en la primera hora no entiendes absolutamente nada. Entre que mezcla ficción y realidad, que no estamos muy puestos tampoco con este conflicto, hace que, sobre todo al principio lo que decías, pierdas interés, aunque la realización la verdad es que es bastante potente. Yo creo que además va encrechendo de cara al final. Tiene además un blanco y negro súper bonito. Nos muestra un Shangai gris y lluvioso. Ellas van guapísimas vestidas todo el rato. Queda superficial, pero es que es impactante lo guapas que van. Y tiene una protagonista en actitud fen fatal que nos gustó mucho. Que luego se convierte en heroína. Bueno, muy comedido todo hasta que llegamos a Gloria Mundi. Gloria Mundi que es la película del director Robert Gedigian que os hemos comentado antes. Él no es que se caracterice por ser un director sutil. Dentro de su filmografía encontramos un marcado discurso a favor de la clase obrera. Algo así como Ken Loach francés, pero no también como Ken. En lo que estamos de acuerdo y que nos ha funcionado en sus pelis anteriores como La casa junto al mar y Las nieves del Kilimanjaro pues no nos funciona tanto en esta que se ha estrenado. El problema es que aquí hay brocha gorda, se nota un exceso con resultados nada, pero es el mil con respecto a la historia que está contando porque hace que se cargue toda la peli. Gloria Mundi es la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, una niña llamada Gloria que nosotras lo hemos interpretado. Fue, estábamos viendo la peli, fue Codazo, Codazo. Sí, lo hemos interpretado como que es un guiño a la peli de Gloria de Sebastián Lelio porque la madre dice que le ha puesto ese nombre por una película que acaba de ver y solo puede ser Gloria. Bueno, es una familia como viene siendo habitual en el cine de Digan de clase trabajadora interpretada por un reparto también habitual en sus pelis. El problema aquí es que donde donde vemos el fallo nosotras es que a esa familia a lo largo de la película le ocurren como una serie de catastróficas desdichas que al final sientes que te está tomando por tonto como espectador. Quiero decir que para contar que el sistema capitalista oprime al individuo y se ceba con la clase trabajadora pues no hace falta salpicar tanto ni hacer tanto ruido porque lo vamos a pillar igual. Esto es algo que yo ya me olía viendo las señas del Kilimanjaro porque en la casa junto al mar no lo veo tan evidente. Es como que te hace sentir que si tú como espectador no te comportas de la misma manera ni tomas las decisiones que están tomando sus bondadosos personajes eres como mala persona. Te señala como una mala persona. Entonces bueno aparte del retrato maniqueo que hace de ricos mala gente pobres buena gente que bueno pues eso también sería un poco cuestionable así que nada te estaremos vigilando que digían. Y seguimos con pelis con mensaje político de opresores y oprimidos que esto es algo que el colombiano Ciro Guerra cuenta muy bien. Os sorprende que se hable en inglés viniendo de Ciro Guerra a nosotras también y aquí viene mi segunda cruzada del programa he venido muy enfadada de Venecia no tanto eh que luego se comía ahí los macarrones y estaba muy contenta. Aparte de mi enfado con la de Gedi Guyan tengo que confesar que no llevo nada bien cuando un director se va a dirigir a otro país. Mi Adómeda la que ha hecho Corea en Francia la verdad que es muy bueno